Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde se encuentren, a la hora que se encuentren. Aquí vamos, voy a cocinar unas chuletas con tomatillo verde, habanero. Le voy a poner pimienta, comino, ajo y aquí los vamos a poner para molerlos. Y aquí voy a, están las, vamos a usar los tomatillos. Chile habanero, voy a usar los ajos, aquí tengo las carnes, mira, son como cuatro chuletas, pero las partí porque a mí no me gustan muy grandes. Entonces, el aceite primero, yo siempre que cocino, aquí también, yo ahí mismo le pongo la, la sal. Aquí, miren, acá ya tengo el tomatillo. Aquí vamos a moler esto, primero hay que molerle así. Ya después le voy a, se le pone poquita agua para que. Yo aquí me lo mola aquí en el bolcajete porque en la licuadora no se mola muy bien. Ahora sí, miren, le vamos a boter a poquita agua para que se pueda moler. Disculpen si ya hago un tiraje. Así que estoy, estoy haciendo, así ya me viendo. Le puse la servilleta abajo al mircajete porque no quiero que pueda rayar más mi estufa. Miren, ya lo molí. ¿No, verdad? Ya se me hizo. lo voy a vaciar aquí en el vaso le vamos a poner más agua para qué y la carne, vamos a voltearla bueno esta olla queda muy buena, me gusta esta olla para cocinar ahora hay que agregar sal poquitos ya hay, la salsa acá me la voy a agregar sal porque ya le agregué acá vamos con las manos se voltean para hacer más rápido los comanditos me gustan, se me van a necesitar los comanditos ajos sale muy buena eh, se las recomiendo si el tomatillo no queda muy dorado, de todas maneras hay en la seco vamos a ponerlo bastante vamos a poner nuestras letras y el tap y la agregación va a estar bien vamos a ponerlo las partidas, no ven la agregación ni hay de algo que no no me acudimos para los tortos Ahora vamos a mezclar, vamos a estirar a punto. Ya vamos a sacar los tomates, yo siempre los dejo así no muy cocidos, porque muy cocidos ya se cocinan, salen muy bien así. Aquí le vamos a poner los tomates. Todo junto. Le vamos a agregar agua. Está bien con eso, suficiente. Recuerden que ya lleva ahí la pimienta, el comino. Ahí está. Perfecto. Vamos a llevarla para acá. Vamos a mover las chuletas. Les recomiendo que donde mismo adoren las chuletas o la carne que ustedes gusten. Ahí mismo agreguen la salsa, le da un sabor porque ya está abajo. Ya se doraron. Donde las doren, ahí ya se matan. Los chuletas te la recomiendo a todas. Déjenme like, suscríbanse a mi canal. Compartan. A quien le guste la iguana, no es tan parecida de la receta de una iguana muy rica en chile rojo, eh. Suscríbanse para que miren esa receta tan rica que voy a acostumar. De allá. De la Sierra de Guerrero. Muy rica, estas chuletas son muy deliciosas. Todo muy rico. A quien le gusta la iguana, comenten si les gusta la iguana y si quieren que la suba este video para que vean mi receta de chile rojo, la cocino. Déjenme like, suscríbanse a la cocina y más. Compartan. Compartan en mis videos, eh. Ya le vamos a poner la salsita. Prega la salsita. Sabe, están ricos señores. Y señoras, muchachas, jóvenes. Los muchachos ya no quieren comer chile. Esto, acompáñenlo con arroz. Delicioso. Con puro arrocito o si quieren con sus frijoles. Gracias por ver mis videos. Que tengan un buen día, buenas noches. Gracias, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.